Buenos días, hoy es el día número 6 de nuestra ruta desde España hasta Gambia en autobús. Hoy nos hemos levantado en Tagla, Sáhara Occidental, y hoy, amigos, vamos para Mauritania. Entonces tenemos un autobús ahora para ir hasta Bergerad, que es donde está la frontera entre Sáhara Occidental y Mauritania, y son las 7.43. No vamos sobrados de tiempo, así que vamos a hacer el check-out del hotel y nos vamos para la estación. Que eso sí, está cerquita. Vale, estamos fuera, vamos para la estación. La señorita aquí hace buena mañana limpiando, muy pronto. Ya os digo, son las 7.45, es que cada vez es menos pronto. Hay que acelerar la marcha, no vaya a ser que perdamos el bus. Vale, en teoría es por aquí, y la estación estaría ahí al final, al final de esta calle. Qué tranquilidad andar por estas calles a esta hora, eh. No se oye casi nada. Qué relajación. Sí, es aquí, esta es la parada y veis aquí hay un bus y allá al final hay otro. Vamos a entrar un segundo a ver cuál es. Está cerrado, eh, CTM. A ver si va a ser a las 9 y el tío ese me dijo de venir aquí a las 8 para nada. Pues no sé, voy a esperar un poco. Me dijo, ven a las 8, se lo pregunté como tres veces, seguro que es a las 8 porque en el ticket ponía a las 9. Y me decía, sí, 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 a las 8 seguro, no sé qué. Vengo a las 8, está la oficina cerrada y no hay nadie. Porque, como me tengo que esperar aquí una hora, madre mía. Acaba de llegar el chico que estaba ayer en la recepción, por lo que, sí, imagino que sí que viene a las 8. Además también hay gente detrás mía, si la veis. Entonces, bien, bien, creo que vamos bien. Son ya las 8 y cuarto y aquí seguimos, no hay ni autobús ni nada, todo sigue igual. Lo único es que han puesto esto aquí, que no sé, es para llevar equipaje o algo, no sé, no sé. Es una lástima que esté todo cerrado y no podamos comprar nada de comer, tendremos que esperar a hacer la primera parada. Bien, parece que ha llegado el bus, son las 8 y media, media hora de retraso. Bueno, al menos no ha llegado a las 9, que si ya ha tocado esperar una hora ya, madre de dios. Bueno, pues vamos para adentro. Bueno, ya estamos dentro. No sé qué asiento tengo, la verdad. Voy a sentar para allá al fondo, como siempre. El autobús va bastante vacío. Imagino que ahora hay otra parada en las afueras de Dagla y a lo mejor, seguramente se llenará un poquito más. Ya hemos arrancado. Adiós, Dagla. Un placer conocerte. Ha sido una breve visita, como en todos los sitios que he pasado. Acabamos de hacer la primera parada, aunque desgraciadamente no parece que haya nada abierto, ni siquiera que haya nada. Veis, una estación bastante vacía por dentro, no se ve nada. Y bueno, o sea, nada, han pasado como 5 minutos, eh, desde que hemos salido. Esta es la otra parada de Dagla, y luego ya no sé si habrá otra, o si ya directamente ya es de aquí una hora o dos a no sé dónde. Son las 9 y 10. Vaya hora más perdidas. O sea, estamos en la estación, en la otra, a las 8 de la mañana, antes. Las 9 y 10, y hemos avanzado 5 minutos solo. El autobús está bastante sucio, me he fijado. Tanto desgastado, sucio el gas. Y no tiene enchufes, mirad. Esto que se ve aquí es el aeropuerto de Dagla. Fijaros como veis todo arena. Mirad cuántos edificios están construyendo aquí. Esto imagino que será para hacer resorts, o incluso alguna villa. O apartamentos también, claro. Ahora ya hemos dado la vuelta a la bahía y vamos a avanzar hasta Gargarat. Se acaba de bajar un hombre aquí, en medio. Ostras. Literal, se acaba de parar el bus aquí mismo para dejar ese señor. Señor, ¿dónde va? Si no hay nada. O sea, es que no hay nada. Y venimos de allá al final. Mirad, fijaros la vuelta que hemos dado. Hemos cruzado todo el otro lado hasta por allí, que ni siquiera se ve. Y luego hemos venido por aquí, hasta donde estamos ahora. Pero es que desde ya al final, es del otro lado del agua. Hemos hecho una parada. Me he venido aquí a Gargarat porque hace tanto viento que no se escucha. Fijaros ahí el autobús. Pero mirad por dónde estamos. O sea, no hay absolutamente nada. Los depósitos de gasolina de aquí, es que parece que ni siquiera funcionen. Se ha ido. Ha sido una parada breve, y ya. Seguimos con la ruta. Increíble, ¿eh? donde estamos. es increíble, en medio de la nada wow, mirad esto, veis todos los camellos por aquí increíble, mirad, 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 mirad wow hay como 50 fijaros que aquí se ve alguna duna, alguna que otra en todo el trayecto que hemos hecho no se veía prácticamente ninguna era todo desierto pero todo era así, de este tipo todo plano, piedras y algún matojo acabamos de entrar en una zona de desierto que ahora sí que es más arenosa, mirad este es el tipo de desierto que nos imaginamos cuando nos dicen desierto, no lo otro este me gusta más y fijaros lo cerca que estamos pasando del océano atlántico wow estamos a menos de 50 metros del océano incluso yo diría que menos, unos 20 metros yo estoy flipando, se acaba de bajar este tío aquí pero o sea, amigo mío, ¿dónde va usted? si no hay nada pero mirad, en serio, es que vas por el otro lado y es que tampoco hay nada o sea, ¿qué vive ahí ese tío? hay como una caseta ahí hay como una caseta es que te lo digo en serio o sea, ¿dónde hace la compra este señor? es que me da curiosidad me gustaría ir ahí un día y decir oye, ¿tú cómo vives? ¿dónde va a comprar? ¿dónde? amigo, mira si se le acaba el agua ¿dónde va? se pilla un bus espera que venga un bus encima el tío se ha ido andando ni siquiera tiene coche ni tiene nada es que sí, alucinante luego si tuvieras una emergencia médica ahí te quedas nadie se entera de que te ha pasado nada estamos entrando en Birganduz otro pueblo aquí en mitad del desierto fijaros por ahí tampoco hay nada es increíble que haya gente que vive en estos sitios imagino que la mayoría son constructores y tal veis que este pueblo también está mucho en construcción veis esta casa por ejemplo la de ahí al final también esa de ahí, esta de aquí entonces imagino que los que viven por aquí deben ser los obreros que construyen esto no lo sé vamos a bajar creo que han hecho una parada voy a aprovechar para ver un segundo a menor otra parada en la que no hay lavabo esto es el baño es que no hay baños ni nada es increíble de hecho esto es la parada del bus de la compañía con la que estamos viajando mirad donde está ostras mirad lo que os decía todo en construcción todo por allí bergandú bergandú el pueblo que acabamos de visitar ahora brevemente dos minutos es esto todo 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 en construcción y por supuesto banderas de marruecos y una mezquita mezquita próxima parada ya es gargarat donde la frontera ha dicho que queda como una hora y media o algo así claro nos tiene que dar tiempo de llegar a gargarat y pasar el control de pasaportes antes de que se vaya el último autobús hacia Mauritania pero imagino que las compañías de autobuses ya tienen eso en cuenta así que bueno estaremos bien imagino ahora sí amigos acabamos de llegar a gargarat y comerlo en el tejado de la de la zona de la zona esto es la la frontera no me imagino la frontera es una de que es una frontera pues vamos a informarnos un poco de que hora hay que pasar y todo el rollo y vamos a comer algo ¿no? bueno esto es de la no lo que pasa que me dicen que está cerrado hasta las 3 son las 2 y cuarto vamos a comer entonces ahora y luego volvemos me acabo de preguntar y me ha dicho que esto está cerrado hasta las 3 porque están comiendo ¿sabes? dice es hora de pausa comer y luego a las 3 seguimos curioso ¿eh? no me da muy buena pinta a mí comer en estos sitios así que creo que voy a tirar de supermercado que aquí hay uno ya tenemos provisiones voy a ir a este restaurante y me voy a sentar a tomármela he escogido un zumo y estas galletas que me han hecho bastante buena pinta no sé ni de qué son pero bueno tenía buena pinta vamos a comer aquí en este restaurante ahí está la frontera hacemos tiempo hasta las 3 y a las 3 vamos allá a pasar el control y luego ya estamos en Mauritania bien ya son las 3 así que ya está a punto de abrir la frontera vamos para allá para esto no voy a parar la cámara mejor no sé que me vayan a poner algún problema y si puedo grabo algo con el móvil una cosa que no me había dado cuenta es que ya se ha aplicado el cambio de hora en Marruecos es una hora menos que en España y en Mauritania es una hora menos que en Marruecos es decir dos horas menos que en España entonces ya ha cambiado la hora es decir son las 3 hora mauritana vamos para adentro nos vemos al otro lado de la frontera hemos pasado el primer tramo de la frontera que es salir de Marruecos y ahora estamos en el trayecto que es como un kilómetro que es tierra de nadie esto es como el paso que hay entre la frontera de Marruecos y la frontera de Mauritania mirad que está todo lleno de basura para cruzar la frontera de Marruecos y salir del país primero he entrado al recinto y he caminado por un pasillo hasta llegar a una sala donde te inspeccionan el equipaje y te cachean luego he salido por otro pasillo por el cual llegas a una zona exterior allí me he dirigido hacia una oficina donde te piden el pasaporte para ponerte el sello de salida de Marruecos una vez me han devuelto el pasaporte sellado he caminado hasta la puerta de salida donde me han vuelto a pedir el pasaporte para revisar que lo tuviera en regla y luego he salido del recinto y me he subido a una furgoneta que nos lleva hasta la frontera de Mauritania esto es una furgoneta que es de la compañía de autobuses que nos lleva a cruzar este kilómetro que es tierra de nadie entonces pasaremos la frontera de Mauritania creo y entonces una vez ahí las salimos cogemos el bus y nos vamos hacia Nua Dibú aquí ya llegamos a la frontera de Mauritania antes de entrar a la frontera no os lo perdáis que el bus para ir hasta Nua Dibú es esto esto es el bus esta especie de furgoneta bueno furgoneta pensaba que esto te ayudaba a cruzar y que luego cogías un autobús pero no no esto es el bus vamos a cruzar la frontera y nos vemos al otro lado ya hemos salido del control de pasaportes por fin hemos estado casi dos horas para salir y eso que no había cola prácticamente ya volvemos a estar en el desierto puro y duro de camino a Nua Dibú seguimos en medio de la nada es que no hay nada en ninguno de los lados el control de pasaportes de aquí de Mauritania ha sido bastante más largo y agotador primero he entrado al recinto de la frontera que alucinas de cómo es y una vez dentro me han llevado a una sala para chequearme el pasaporte luego como tenía que pagar la visa para poder entrar a Mauritania he aprovechado para cambiar dinero con unos vendedores que están dentro del recinto de la frontera y se dedican a esto que por cierto la visa cuesta 55 euros y solo te dejan pagarla o en euros o en guías que es la moneda local después me han hecho entrar a otra sala para volver a revisarme el pasaporte luego me han enviado a otra sala más para revisarme el pasaporte una vez más luego me han acompañado a otra oficina más para pagar la visa y después me han llevado a la misma sala de antes para que me pusieran el sello de entrada al país y una vez completados todos estos trámites hemos salido de aquí y hemos dejado atrás la frontera de Mauritania era una frontera súper peculiar en medio del desierto todo desordenado todo no sé muy loco la verdad nada que ver con las fronteras a las que estamos acostumbrados que todo se lleva súper estricto pero oye como experiencia de aventura muy bien me ha comentado el chico que estamos a tan solo 20 minutos de Nua Dibu acabamos de salir hace nada 5 o 10 minutos máximo entonces me sorprende esto positivamente pensaba que eran como dos horas bueno mejor 20 minutitos ya estamos entrando a Nua Dibu por fin que ganas tengo de salir ya del coche y estar en Mauritania de pie andando tranquilo mirad estoy andando en territorio mauritano por fin después de no sé cuántas horas de desierto y desierto y desierto y más desierto por fin estamos aquí me acaba de aparcar el chico que conducía la furgoneta aquí bueno furgoneta barra bus vale y entonces ha dicho que nos lleva ahora en su coche no sé a dónde pero bueno me apunto porque aquí no hay nada que hacer la verdad y el mío tiene el coche ahí en un galaje hace muchísimo viento aquí también que rabia me da eso esto es lo que ha costado el bus desde la frontera hasta aquí parece que estamos en una zona de talleres de coches por aquí veis todo esto entonces ¿cuál es el plan? ¿dónde vamos ahora? ¿dónde vamos ahora? Centerville Centerville ok y luego ¿vamos al hotel? Centerville sí Centerville ok perfecto gracias bueno como primeras impresiones se ve una ciudad bastante pobre la verdad fijaros como son las casas como tiene la ropa todo es arena ni siquiera está asfaltado nada no hay aceras no hay nada fijaros esto de aquí es la carretera principal de Nua Dibu fijaros en qué estado está esta es la calle del hotel esto es el hotel y esta es la calle donde está el hotel lo curioso es que he preguntado y me ha dicho que es una buena zona vale ya hemos hecho el check-in del hotel os enseño un poquito qué es esto por aquí hemos subido por la escalera y aquí está nuestra habitación miradse el pasillo tal una primera puerta y aquí nuestra habitación la número 1 fijaros es estilo estilo maurital tiene este armario en mí que no sé para qué es bueno aquí para lavarse las manos como una pica de cocina y aquí el baño el baño la ducha lo que sí que no hay papel y al parecer creo que tampoco hay luz pues sí ah no sí que hay vale bueno ya está la cama pues aquí vamos a pasar la noche hoy y mañana nos vamos para Noa shot pero antes vamos a dar una vuelta por Noa Dibu y vamos a hacer un par de cositas y esta habitación ha costado unos 11 euros la noche bien acabamos de dejar el hotel ahí atrás y vamos a dar una vuelta por aquí me gustaría sinceramente aceitarme a ver si encontramos alguna peluquería por aquí callejera fijaros lo que es esto increíble y otra cosa que estaría bien sería cogerse una sim una tarjeta sim para tener internet aunque sea nada de tiempo aquí en Mauritania pero bueno así no estamos incomunicados nos irá bien yo creo y aquí he visto que hay bastantes tiendas alguna habrá que tenga sim yo creo ¿Tienes una carta de sim? Sí, gracias aquí parece que tienen ¿Tienes una carta de sim? ¿Sí? Ok Lo que hay que hacer para entenderse aquí con el traductor menos mal que me descargué los idiomas y no necesito internet para traducir pero estamos aquí con el traductor intentando entender de inglés a árabe Madre mía estamos perdiendo un montonazo de tiempo con lo de la tarjeta llevamos como literal una hora o más incluso porque entre que no nos entendemos y encima que no sé qué pasa que no funciona y pues es un rollo y claro ya le he pagado y pues quiero que funcione obviamente se está haciendo de noche ya casi madre mía menudo chiste como dos horas para lo de la sim y es que no funcionaba y el tío o sea al final he pagado la tarjeta pero o sea luego no me devolvía el dinero al final me ha devuelto el dinero de la tarjeta pero no el de la recarga de internet que había cogido pero bueno es que me da igual vámonos ya porque es que se ha hecho de noche casi o sea como dos horas hemos estado ahí dentro madre mía y al final no tengo ni internet y encima me he gastado dinero madre mía fijaros como son las calles por eso pocas calles están asfaltadas solo la carretera principal y una cosa que me fija de un detalle es que hay muchísimos Mercedes muchísimos Mercedes y Hondas mira ves aquí hay otro Mercedes y eso si los coches son super antiguos wow mirad haciendo amigos en Mauritania me han visto con la cámara y me han hablado parece que la gente en Mauritania es bastante baja de momento no sé qué dicen vámonos que aquí oscurece por segundos cada minuto que pasa ya es un montón más oscuro mirad más Mercedes y luego Toyotas ¿veis? un Toyota aquí y un Toyota todoterreno allá otro Mercedes otro Mercedes otro Toyota y no pensé que iba a decir esto pero hace frío aquí pensaba que se estaría bastante más en plan que se sentiría más calor pero no hace bastante frío la verdad es la primera vez en todo el viaje que paso frío excepto por el bus de la otra noche no recuerdo ya cuál que ahí hacía frío también pero me sorprende claro porque ves todo de arena y dices aquí debe hacer calor pero no no tiene nada que ver fijaros cuántos comercios cuantas tiendas restaurantes luego hay muchos comercios con el producto fuera en las calles ¿veis? creo que es una de ver aquí directamente esto no sé qué es colchones puede ser no sé tendríamos que hacer un par de cosas que una es intentar conseguir el ticket de autobús para mañana si no lo consigue comprar en la calle lo buscaré de comprar por internet y la otra es comer algo porque en todo el día he comido tres galletas nada más y un zumo de melocotón y son como las ocho de la tarde ya los coches están hechos polvo o sea en mi vida había visto una ciudad donde los coches estuvieran en tan mal estado si es que se caen a trozos me ha encontrado este señor que me guía a la estación de autobuses a ver si ahí podemos comprar el ticket para mañana y el otro chico el de antes el que conducía la furgoneta esa que nos ha traído a Nueva Dibú me ha dicho que los horarios eran o a las seis o a las siete o a las ocho así que como mañana haya que volverse a levantar para ir a las ocho vaya palo amigos fijaros en el estilo de ropa aquí es bastante diferente a Marruecos o sea es parecido pero hay muchísima más gente que lo lleva llevan estas túnicas de colores no sé cómo se llaman vestidos de colores hemos llegado a la estación de autobuses todo el mundo pide fotos hemos conseguido billete no sé ni cómo pero el caso es que aquí lo tenemos no he podido grabar la transacción porque se me ha apagado la cámara bueno es lo que hay salimos mañana a las siete de la mañana o sea no a las ocho no a las siete de la mañana y el autobús efectivamente no es un o sea no es un autobús grande sino una mini una minivan una mini furgoneta no quería salir el antes pero ahora se ha animado os lo juro que es súper mega maja la gente de Mauritania no me lo esperaba todos me habían dicho que era gente mala que no sé qué bueno pues vámonos de aquí vamos a cenar algo tenemos el billete es que pensaba que no lo íbamos a conseguir la verdad ok afua afua fijaros como es la estación pues eso mañana a las siete tenemos que estar allí la verdad que es fácil llegar porque salir del hotel y todo a la izquierda todo recto hasta llegar aquí a la gasolinera por lo que no tiene pérdida y bueno pues si antes antes la gente ya me miraba llevando una cámara no me quiero imaginar ahora llevando el foco no me imaginaba que iba a estar en Mauritania en un pueblo perdido de noche con el foco de la cámara aquí dando el cante pero bueno es lo que hay por aquí entramos a un mercado de frutas callejeros mirad vientos las frutas ahí ahí de todo increíble hay muchos pequeños comercios tiendas de electrónica sobre todo de electrónica todas estas son electrónica y por supuesto andamos sobre arena todo el rato pero bueno bien se ve un sitio seguro la verdad no me siento en peligro sinceramente más tiendas de electrónica y más tiendas de fruta allí y ahí de ropa bueno era para verlo un poquito al menos ya mañana en Nuaqshod ya veremos más pero por lo menos conocer un poquito a ver el estilo mauritano sí que están las calles un poquito sucias un poquito cejadas digamos mirad a quien me he encontrado aquí a una cabra aquí también hay animales por la calle es increíble al final no es solo en India que hay cabra a casa aquí hay cabras también ya que se ha hecho oscuro ya he venido a ver si puedo comprar una sim porque me he quedado con las ganas la verdad aquí estamos en otra tienda por cierto mirad como es el dinero mauritano parece como de plástico es súper súper ligero estos son 100 uguía uguía y que son como estos son como dos euros o algo así un poco más de dos euros bueno está bien curioso amigos lo hemos conseguido tenemos internet no me lo puedo creer en fin venga vamos a cenar ya de una vez que es hace tarde me estoy pateando la calle entera desde la estación de autobuses y no hay ni un solo restaurante ni uno solo al final me va a tocar comer como galletas o algo así hoy para cenar también no sé si veis allí pero eso parece que es un restaurante vamos a cruzar a ver si hay o no vale mira esto que me van a atropellar aquí en medio hemos cruzado vivos si esto no es un restaurante ya apaga y vámonos vale pues no lo es es que mantahuevos es una tienda de alimentación pues esto es lo que vamos a cenar hoy amigos ya estoy cansado de dar vuelta esto es nuestra cena de hoy agua leche hecha en mauritania no te lo pierdas aquí lo pone unos filipinos de estos y chocolate ya estamos listos para cenar ¿cuánto? 130 35 1,0 ¿verdad? 130 sí vale vamos ya para el hotel que no sé ni dónde está creo que es creo que es por esa calle de ahí una de estas y vamos a cenar en la habitación ducha dormir y mañana será un día guapo que nos vamos a NUACSHOT amigos bien ya hemos llegado al hotel que estaba justo al lado y nada vamos a dejar el vídeo aquí mañana nos levantamos a las 5 y media para coger un autobús hasta NUACSHOT y continúan nuestra aventura nuestra ruta de España a Gambia así que nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos mañana un saludo adiós